Para Visita Arte, ¿qué representa esta exposición para la figura de Morales? Es recuperar, reivindicar la figura de uno de los grandes pintores del Renacimiento Español. En un momento en el que se ha descubierto mucha documentación sobre el artista, se ha hecho un largo proceso de estudio y es presentar en Barcelona, después de otros dos grandes museos y en colaboración con ellos, Prado, Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Manac, a un pintor realmente muy importante que, desgraciadamente, si no en el olvido, no ha tenido la repercusión social que realmente pensamos que se merece.